Yo en este ámbito, donde más o menos en el centro del departamento, que está ubicado a Humboldt, cerca de Esperanza, he tenido un desenvolvimiento bastante importante en distintas instituciones de la zona, más allá de haber estado en Auté, en Milcau, como dirigente, muchos años, 17 años, es toda una vida. Y, por supuesto, a partir de esas participaciones se desprenden otras cosas. Fui muchos años coordinador de CODET, una entidad acá también del departamento de Las Colonias, en una época, una institución que ya no existe, la Asociación Civil Lechería Santa Pesina, que se creó allá por la época, el año 2000, donde la lechería pasaba por un momento realmente difícil. Sí, sí, muy preocupante. Se habían generado ayudas económicas a través de créditos que estaban direccionados a través del nuevo Banco de Santa Fe, y bueno, un poco toda esa administración. La Fundación Las Colonias, también estuve ahí 17 años, 18 años como tesorero de Fundación Las Colonias, que es la que administra toda la vacunación aftosa en el departamento. Sí, un hombre muy vinculado a la vida productiva agropecuaria, lechera, tambera. Bueno, de hecho que yo vivía hasta los 44 años en el campo, digamos. Yo soy, un poco para hacer así un informe ambiental, como diríamos, soy viudo en mi primer matrimonio y la verdad que me sacó, la enfermedad de mi señora me sacó del campo en ese momento, porque bueno, estábamos al frente de la explotación tambera de la familia y ya era muy difícil atender todo cuando te pone la vida ante esa circunstancia, ¿no? Pero bueno, prácticamente toda mi vida relacionada con la producción. Y ya entrando un poco en el tema, el departamento Las Colonias, realmente tenemos un departamento riquísimo, es extraordinario, tanto lo que sea en la producción, que bueno, que fue muy lechero, más lechero 30 años atrás, 40 años atrás. Después, por distintas circunstancias, se fue diversificando la producción, se hizo también muy agrícola, la producción agrícola que a veces uno veía como la ruta 19, la vieja ruta 19 era como un terraplén de contención de la agricultura que venía avanzando cuando empezó la soja, y que después pasó, por supuesto, y fue la frontera agrícola, se extendió muy hacia el norte, con, por supuesto, con la genética de la semilla, que ha hecho todo eso posible, porque tal vez si no había tecnología tampoco era posible, más allá de la oportunidad que daban los precios internacionales, en la primer parte del año 2000 hasta el 2010, y bueno, entonces se diversificó entre lechería, agricultura y ganadería. Hoy tenemos también una situación donde la ganadería es también muy fuerte, antes los remates ferias para tener un animal de color había que buscarlo al norte, hoy los tenemos acá en la zona, la hacienda de carne. Bueno, tenemos todo ese potencial en lo que es el campo, más por supuesto la producción apícola, que también es muy importante en nuestra zona, acá centro, y el desarrollo industrial, el desarrollo industrial que tiene el departamento de las colonias, que no es menor, y hace por eso, digo, un potencial muy grande, San Carlos mismo, el desarrollo industrial que ha tenido San Carlos centro, y que siempre uno espera que se pueda seguir manteniendo, sosteniendo y potenciando. Hoy estamos pasando momentos un poco complicados, que hace que todo esté un poquito parado y con dificultades, pero esperamos y apostamos a que ya el hecho en sí de que el clima haya hecho un cambio total, digamos en estos días, eso signifique también que el año que viene tengamos un año mejor en lo productivo, y que se traslade también a lo industrial, así que bueno, un departamento para hacer muchísimas cosas, realmente, y nosotros como senadores, si tenemos la oportunidad de serlo, la función del senador es representar al distrito, a cada distrito del departamento, y bueno, y es lo que estamos haciendo en esta etapa ahora, que en realidad es una elección como una interna a las PASO, no son todavía para presentar plataformas de trabajo, pero de todos modos, dejamos ver un poquito la intención de trabajo que vamos a tener, nosotros estamos en la línea de Carolina Lozada como candidata a gobernadora, yo sé que ellos ya en estos días van a estar sacando una plataforma, donde nosotros nos vamos a ir alineando en ese eje de trabajo, que va a ser como gobernadora de la provincia, también si se le da la oportunidad, pero nosotros tenemos también nuestra agenda propia desde los departamentos para ir llevando y complementando, ningún gobernador puede tener conocimiento pleno de toda la provincia completa, así que para eso están los senadores, que representan a los distritos de cada departamento, y que tienen que ir complementando con el conocimiento que tienen cada uno del territorio. Seguro. ¿Cómo es la relación con sus competidores en esta entienda, con Diego Furnel, con Verónica Geisse, con el doctor de La Porta? ¿Tiene buena sintonía, Duilio? Mira, nos conocemos todos, realmente de la parte por ahí productiva, o de la parte política nos conocemos todos, es más, hemos estado en San Carlos, en una situación donde se hizo la presentación de una lista, hemos compartido la noche, no tenemos inconveniente de hacerlo, digamos, por supuesto, cada uno tiene su posición, yo lo que te puedo contar, que dentro de todo ese, de lo que es el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, personalmente, como precandidato a senador, represento una línea que viene del radicalismo. Usted es un hombre de origen de extracción radical. Totalmente, sí, y acá yo estoy completando ahora hasta el 10 de diciembre, 10 años de gobierno en la comuna de Humboldt, prácticamente, acá nosotros no tenemos integración de otros partidos, pero no es porque no lo hayamos querido, simplemente porque se da así, no tenemos, hay por supuesto gente que adhiera al socialismo, adhiera a otros partidos, que con el partido de muestra de la progresista, pero no tienen volumen como para, de alguna forma, ni siquiera nos han planteado la intención de participar, que si lo hubieran hecho, no teníamos problema. Nuestras listas en estos 10 años, 5 presentaciones que hemos hecho, porque las comunas son de a 2 años las elecciones, siempre fueron puras de integrantes que vienen del radicalismo, pero ya te digo, por una situación particular que se da acá en Humboldt, que no hay, en general, armado político de los otros partidos, que hoy conforman el Frente Unido para cambiar Santa Fe. Tenemos una muy buena relación con el doctor Relaporta, con Verónica, con Diego, no tenemos ningún problema, ahora estamos cada uno enfocados en esta campaña, que es la que va a definir quién va a ser definitivamente, el candidato que va a ser, en las elecciones generales de septiembre. Está bien, el doctor Relaporta viene del socialismo, Verónica Gese, si no estoy equivocado, viene de la democracia progresista, y Diego Fornel es un hombre de creo. Sí, 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 Verónica de ahí estuvo muy ligada al socialismo, pero bueno, son distintas, es un frente que se ha unido justamente, como dice el nombre, para cambiar Santa Fe, que tenemos la intención, cada uno del que, cualquiera sea el que llegue, después será apoyado por el resto, para ir a las elecciones generales, pero tenemos muy buena relación en eso. Simplemente, yo marco esto nomás, simplemente a título de conocimiento de la gente, digamos, para que sepa de dónde proviene políticamente cada uno, pero no por una cuestión, digamos, de querer diferenciarse grandemente de las otras personas. Realmente creo que nos mueve el mismo sentido común, como para hacer una muy buena...